Hola, buenas a todos, soy R.E. Dracoin, juguemos a This War of Mime, seguimos, vamos a ver como nos ha ido la noche, nos han atacado, hemos traído cositas bastante interesantes, balas y demás, necesitamos encontrar o hacer ya algún tipo de arma, pero para ello necesitamos mejorar lo que viene siendo esto de aquí. Bueno, tú estás con hambre y te vas a ir a dormir lo primero, tú tienes mucha hambre, te vienes a comer, ¿y tú qué haces ahí sentada? En verdad tenía pensado crear aquí un sofá, que seguramente sea lo que haga, pero antes voy a esperar un poco, tú bájate, ¿cuánta hambre tienes tú? Está triste y cansada, bueno, le vamos a dar a comer esto y tú no comas eso que, bueno, ya os he comentado, ¿no? El truquito de comer mejor las latas de atún para que no tengamos problemas de que nos la roben, así si ahora el día siguiente nos vuelven a atacar y nos roban, y nos roban algo de comida, pues sería una lata de atún porque esto no nos lo quitan. Vale, vamos a ver, vamos a echar un vistazo, a ver qué cosas podíamos hacer, esta noche no estoy seguro de dónde ir, a ver, por ejemplo, el sofá podríamos hacerlo, lo que pasa es que sólo vale para sentarse. No es muy caro, pero a mí lo que me interesaba, que creo que no me va a dar, bueno, supongo que con el hombre este sí, es mejorar esto. ¿Por qué quiero mejorar esto? Bueno, porque cuando mejore lo que es esta zona de herramientas, podremos hacer unas cosas con las piezas eléctricas, que nos valdrá, por ejemplo, para mejorar la estufa, que será una de las cosas que quiero hacer también en breves. ¿Tú estás cansada? Pues venga, a dormir. A todo esto no nos han herido a nadie, no nos han robado nada, así que bien. Vamos a ver, ven aquí un momento, no estoy ahora seguro de si necesitábamos algo más. Vamos a ver nuestras cosas. Alguna sierra ya podíamos empezar a hacer. Y me gustaría saber cómo leches este hombre repara las cosas, porque se supone que también las repara. No sé si es que las repara él por su cuenta, con el paso de los días, que no creo. A ver, vamos a ver. Las mejoras. A ver, ¿cuánto me cuesta mejorar esto? Vale, podríamos mejorarlo. Y es lo que vamos a hacer. Vosotros descansarme ahí rapidito. Que este tiene que... Bueno, este no está cansado, supongo que lo dejé durmiendo ayer. Me parece raro, pero es posible. Mira, ya está este en plan medio triste, porque les hemos robado a esta gente, ¿sabes? Pero mira, fijaros a ella. No le afecta nada. A ver qué dice. He tenido que robar. Necesitamos suministros y es muy difícil conseguirlo, si no es así. ¿Veis? O sea, a ella le da un poquito igual el tema. Y matar también. Por eso me parece que es un personaje que me gusta mucho. Mira, hemos mejorado ya el taller al máximo. Y como veis, ahora, pues además de todas las cosas que tenemos, podemos hacer una puerta. Que dice aquí, que cuando tapemos los agujeros y las ventanas del refugio, deberíamos reforzar la puerta y utilizar un sistema de alarma sencillo. Esto será una de las cosas que también hagamos en un futuro. Pero lo que me interesaba era hacer una de estas cosas, que tengo que ir a ver abajo cuál de ellas es la que necesito. Creo que era esta. El termorregulador. Vamos a bajar para comprobarlo. ¿Cansado? ¿Cansada? ¿Triste? ¿Tenemos café? No tenemos café. Así que hasta que te pillemos café, me da a mí que no se le va a quitar la tristeza a esta mujer. ¿Veis? Aquí tenemos. Para mejorarlo, no necesitamos gran cosa. El siguiente viaje tenemos que pillar bastantes componentes. Y hacer una cosita de estas. Y si podemos traer algunos componentes eléctricos, mejor. Y además... ¿Qué era lo que quería ver? ¿Cuánta madera tenemos? 23. Vale, de momento aún seguimos teniendo bastante. Así que aguantamos. Vamos a poner aquí un poquito más de esto para que siga esto funcionando. Está con hambre. Triste, cansado, con hambre. Y este con hambre. Bueno, pasamos día porque aquí creo que no va a venir nadie. Y tendremos que ir a buscar. Vamos a ver qué se nos han abierto. Cruce de francotiradores. Esto creo que ya no lo teníamos abierto. Seguimos igual. Podemos volver a la casa abandonada. Podemos volver a robarle a esta gente que todavía faltan cosas. Creo que he leído algún comentario que decía que tenía que interactuar con ellos. Estos, este es normalmente cuando se puede interactuar con ellos lo pone aquí. Vale, pero aquí ya te dice directamente que no quieren comerciar nada. O sea, están en su casa y si tú entras y se pueden defender, van a defenderse. No son bandidos, pero van a defenderse. Entonces, te los puedes cargar, pero de momento no lo vamos a hacer porque si no me va a bajar la moral de la gente. Y vamos a ir a la casa abandonada, que hace tiempo que no vamos. Hace tres días. Y vamos a buscar todo lo que nos queda allí, aunque yo creo que componentes ya no iba a haber mucho. Vamos a ir mejor al supermercado. Y vamos a volver a ir con Katia. Vamos a poner... A vigilar a los dos. Y a ver qué sucede. En principio vamos así, a pelo. Vale, vamos allá. En principio hoy parece que no hay nadie. Parece. Así que vamos a ir rápidamente a rebuscar aquí para intentar hacer un día más, si es posible. Para que podáis ver algunas cositas más, como en 25 minutos de partida. Vamos a venir aquí. Si encontramos algunos componentes estaría bien, la verdad. Pero bueno, hoy sobre todo yo creo que lo que íbamos a encontrar es... Esto está trancado por este lado. Creo que habíamos dejado un montón de cosas como de pólvora y demás historias que tenemos que mejorar lo que es la zona de armería para poder hacer balas. Pero necesitamos conseguir un arma. No sé quién me dijo que había un sitio en el que habría un arma, que tenía que leer una nota que decía dónde estaba. No sé si era en la casa abandonada. Tendré que ir a echarle un vistazo en el día de hoy. En la siguiente noche, si no se nos abre ninguna zona, vamos allí. Vamos a venir por aquí. No ves, casi todo lo que he dejado eran cosas de esas. Aquí no hay nada. Aquí arriba supongo que no podremos subir. Bueno, sí. ¿Y hay algo? A lo mejor me deja bajar por aquí y todo, no creo. No, porque... Bueno, en realidad sí podríamos ir como salida. Está bien saberlo. Por si algún día os quedáis aquí atrapados y tenéis que escapar por algún lado, que sepáis que por ahí podéis ir cuando parecía que no. Vale, vamos a bajar abajo. Abajo creo que me dejé cosas, pero creo que eran cosas como para comerciar y vicios. Vale, tenemos por aquí bastante vicio, comida, madera y aquí tenemos un arma que podríamos recuperar si conseguimos mejorar la zona de armería. ¿Qué podemos dejar? A ver. El azúcar, está claro. De momento no vamos a hacer nada de eso. Así que nos llevamos esto. Con esto, que está roto y algunos componentes, creo que es, podemos hacer medicinas. La medicina a la que cura sí o sí. Vale, fertilizante, libros, no tengo aquí, ¿verdad? Bueno. En principio los libros, estaría bien que añadiesen que los libros te quitan el aburrimiento o que añadieran el aburrimiento, por ejemplo. Vale. Así como, bueno, si ya hicieran un arco con flechas, por ejemplo, imaginaros que ponen, donde podemos coger nieve ahora, que ponen una historia como con un pájaro, ¿no? Que puedes poner una trampa ahí para pájaros o que puedes hacer un nido para que algún pájaro se quede ahí arriba. Y, pues, se pueda poner huevos como para que tengas comida y otras cosas, ¿no? Y de ahí, pues, del mismo nido sacar plumas para hacer flechas y todas estas historias que podríamos hacer con madera, que aparezca en el taller de todas estas cosas, ¿no? Bueno, aquí si queremos hacer medicamentos, que sepamos que aquí tenemos posibilidades. Voy a venir aquí arriba, que no recuerdo exactamente si se nos quedó algo por ver. Pero la verdad es que el supermercado está ya prácticamente para no volver, ¿eh? O sea, ya no hay demasiada cosa aquí. Vale. Componentes. Esto lo necesitaríamos porque nos estamos quedando sin ellos. Así que me voy a quitar este cigarrillo y me llevo esto. Los componentes eléctricos, a no ser que nos cuadre algún sitio donde haya muchos, es interesante llevarse siempre los que puedas. No es que lo vayamos a necesitar mucho, pero por lo menos necesitamos tener como unos 20 o algo así. Me voy a llevar también más componentes. Pero no voy a poder llevarlos. Bueno, de momento por uno lo dejamos. Si veo que encuentro en el otro montón más, pues pillo. Vale, tabaco. Tenemos que hacer también lo que es el laboratorio de hierbas. Y café de momento no me voy a llevar, aunque me debería de pillar alguno. Pero ya he dejado uno atrás y no sé en qué montón está. Así que de momento lo vamos a dejar. Hemos registrado ya todo y probablemente no volvamos aquí ya más. Así que nos despedimos del supermercado. Bueno, vamos a ver cómo nos ha ido la noche. A ver si hoy ha sido tranquila y no nos han atacado. Nos han atacado otra vez. Aquí atacan todo el día. Bueno, este se encuentra mal. No sé si es que se ha puesto enfermo. No nos han robado nada de momento. Vete a dormir. ¿A ti qué te pasa? Algo enfermo. Tenemos las pastillas. Esta sí. Vale, tenemos tres y cuatro de medicamentos. Así que en principio con esto vamos bien. Esta está cansada y con hambre. Vamos a mandarla a comer. Vamos a mandar a comer a esta mujer también antes de que se vaya a dormir. Porque esta noche tendrá que ir otra vez. A buscar cositas. Y tú estás cansada, así que a dormir también. Y tú a dormir. Tú todavía tienes hambre. Estás cansado. Vale, pues tú vienes a comer aquí ya también. Debería hacer otra cama también. Uy, la temperatura está bajísima, eh. Ven un momento aquí tú. Ven a llenar esto a ver si sube más. Por eso se ha puesto enfermo. Vamos a subir esto a ver si no sube la temperatura un poco. Que ya os dije ayer que normalmente si metes, cuanta más leña metes o tablilla fina metes, lo normal en la realidad es que suba la temperatura porque está tirando más fuerte. Y de hecho, de hecho lo parece. O sea, parece que se ilumina más. ¿Cuántos combustibles tenemos? Tenemos bastantes. O sea que podemos permitirnos hacer eso. Venga, tú a dormir. Vamos a ver si podemos hacer algo. He traído componentes, pero muy pocos. Solo tengo ocho. Podría hacer el sofá, podría hacer la trampa esta. ¿Cuánto de carne tenemos? Bueno, de momento no vamos mal, pero podríamos hacerlo. Pero me interesa ahorrar, yo creo. Solo tengo ocho de componentes. ¿Cuánto nos costaba mejorar esto? Vale, necesitamos más. Y tenemos que hacer una cosa de estas, pero voy a hacerla ya. Alguien está en la puerta. Vale, está aquí el comerciante. A lo mejor tenemos suerte y podemos pillarnos unos cuantos... Tenemos alcohol para comerciar, podríamos usarlo. A ver, hacer esto. Vete haciéndolo ya. En principio creo que para mejorar cosas necesitamos tres de estas cosas que nos valen cuatro de eléctricos. O sea que yo creo que con tener unos 18 o una cosa así, en total en nuestra partida, ya sería bastante. Y voy a ver qué nos pide para mejorar esto también. Vale, para mejorar esto, veis, me pide una mezcladora y cuatro de eléctricos. O sea, ahora necesitamos otros cuatro y además un montón de componentes más. Vamos a ver si podemos hacer el intercambio. Voy a ver la radio. Voy a esperar para hacer el intercambio a que esta se despierte. Y de paso mando a este hombre para abajo a dormir. Vale, el tiempo no cambia. Supongo que las temperaturas seguirán bajas igual. Y no parece que haya... A ver, se ha revelado la fecha de la intervención internacional. Podemos esperar el alto del fuego en ocho días. Pues esto es que nos van a seguir atacando durante ocho días, me da miedo. Vale, vente viniendo ya para aquí abajo que en principio no puedes hacer nada. No podría hacer nada, ¿verdad? O sea, podría hacer el sofá. Que no lo voy a hacer de momento. La trampa para ratones que no lo voy a hacer de momento. Así que de momento pasamos de hacer nada más y ahorramos un poquito. Que yo creo que ahora intentaré comerciar con esta y a lo mejor podemos hacer alguna cosa extra. Venga, ve para arriba. Y tú a dormir. No, tú no, hombre. No te cambies de cama. Bueno, vamos a ver qué tiene. A ver, bueno, componentes es lo que en principio vamos a necesitar. Vamos a pillarle... Vamos a pillarle... Uy, va, ha pillado todo. Ha pillado todo el pack. Estos me interesan también, ya que los trae. Y yo creo... Que podíamos darle uno de estés. Yo creo que sí. Ahora que vamos a mejorar lo que es la estufa de leña, pienso que ya no se me deberían de enfermar. Porque yo creo que sube un poco la temperatura y además consume menos consumibles. A ver... Además dice que es justo lo que necesita. Vale, esto de momento no lo quiere. Vamos a ir quitando cosas. Uy, va. Aquí todo el pack entero. Vamos a ver dónde está. Aquí. Tres, cuatro... Vale, tres. Podemos hasta tres y vamos a ver si conseguimos sacar algo más. Un consumible. Vale. Vale, vale. Está bien, está bien. Yo creo que está bien. Bueno, con esto tendríamos todo esto y... Podríamos pillarle café. Vamos a pillarle café para que tenga esta mujer también. Bien, vamos a hacer este trato y vamos a hablar un momento más con él. Vamos a ofrecerle... ¿Qué podemos ofrecerle? Si te doy una bala, ¿cuánto de café me das? ¿Dos de café y un consumible? No, un consumible no. ¿Un pitillo de los malos? No, bueno. Una bala, dos de café. Por lo menos para que esta tenga dos días y así sale un poquito de su estado de tristeza. Vamos a pillarlo simplemente por eso. Y te cierro la puerta de las narices que hace frío, ¿eh? Venga, vámonos para aquí. Vale, esta ya está. En principio está de lujo. Este tiene hambre sin más. Está cansado. Este no vamos a poder hacer nada con él. Y ahora que está pensando... Ahora podemos mejorar esto. Pero voy a esperar un día más por el simplemente... Por el hecho de que... Creo que cuando lo mejoramos se pierden los combustibles que hay. Entonces vamos a aguantar para no perder estos combustibles por lo menos un día. Y luego perdemos dos. Pues bueno, son dos y ya está, ¿no? Pero por lo menos no perdemos muchos. Vale, la escopeta podríamos hacerla en breves con cuatro más de estes. Supongo que el otro hombre gastará menos. Pero supongo que gastará seis o cinco. Y no tendríamos. A no ser que tenga el tío, pero yo creo que no tenía. Así que vamos a pasar día. Vale, no se nos ha abierto nada de nada. Entonces, el sitio que deberíamos ir es al Chalén Ruinas. Donde estaba la parejita esta. A intentarle robar algo más. Porque aquí de momento yo creo que prefiero no ir. ¿Qué dice aquí? El centro de la ciudad es precioso. Con parques, plazas y monumentos. Rodeado de edificios antiguos. Por desgracia, numerosos incidentes de disparos a civiles. Le han dado el nombre de cruce de francotiradores. Tal vez encontremos algo útil, pero es muy arriesgado. De momento, prefiero no arriesgar porque tenemos otros sitios donde ir. A la casa abandonada podemos hacer un viaje. Y al Chalén Ruinas, pues también podremos hacer otro. Pero voy a ir en el día siguiente. Vamos a vigilar con esta. Vamos a dormir con este hombre. Y nos vamos a rebuscar. Supongo que nos atacarán esta noche. Espero que no nos roben nada. Sobre todo el tema de componentes eléctricos. Vamos. Y no vamos a llevar nada. Creo que está todo abierto. Vamos a intentar pillar ya en el día de hoy. Ya sí que sí. Todo lo que quede por aquí. Creo que nos habíamos dejado cosas como de vicio y movidas de esas. Alguien me había dicho también lo de la nota. Foto familiar. Creo que me dijo alguien de una nota. No sé si era aquí. Creo que aquí arriba. Voy a leerla. Un montón de azúcar. En principio, bueno. Si no hay otra cosa, me la llevo. Bueno, cogemos todo. Bueno, aquí tenemos un par de balas más. Cigarrillos. Combustible. No, pues aquí no hay ninguna nota. Hay una nota, pero pone que es un cuadro familiar. Sin más. Vale, a ver. Esto nos lo llevamos. La madera también. Fertilizante. Y esto también. Esto en un futuro nos vendrá bien para hacer algunos medicamentos. Pero... Bueno, sí. Me lo voy a llevar. Voy a quitar los pitillos malos. Que no quiero que fumen basura. No sé por qué no me deja coger esto. Ah, ¿son los, en serio, libros de packs de dos? No me lo esperaba eso. Vale, y aquí justo tenemos componentes y cosas eléctricas. Así que voy a tener que dejar algo. El azúcar. Esto está claro, que además me llevo un pack de diez. Vamos a llevar los cuatro de componentes. ¿Qué más podemos dejar? La hierba la vamos a dejar finalmente. Vamos a dejar el fertilizante también. Y nos vamos a llevar el componente eléctrico este, pero no sé por qué. ¿Por el azúcar? Sí, vamos a dejarlo por el azúcar. Aunque son diez y esto es uno, en principio, ya os digo que el alcohol, a no ser que se alargase la partida 60 días, en principio yo creo que no nos va a hacer falta. Así que nada, nos vamos para la salida. Esta vez, por lo menos en este capítulo, vais a ver bastantes búsquedas. A ver si en la siguiente noche ya se nos abre algo nuevo. Y vamos a ver qué tal. Esperemos que no nos hayan atacado, por lo menos que no nos robaran. Nos han atacado otra vez. Podemos defendernos solos, no nos han robado nada, pero vamos a ver si están no heridos, al menos. Bueno, este tiene mucha hambre, se ha curado. Vete a comer. ¿Y a ti qué te ha pasado? Con hambre, sin más, ¿no? Bueno, pues vete a comer también. Triste y cansada. Esta supongo que ya se tomará café y se le empezará a bajar el estado este. Vamos a ver. Bueno, vamos a hacer ahora sí que sí. Bueno, vamos a esperar un poquito. A ver, vamos a esperar un poquito. ¿Tú has comido? Y este, vale, voy a subir arriba con él. Voy a gastar ya todo esto, porque podemos usarlo, ya que tienen hambre. Y creo que también la cocina se puede mejorar. No sé exactamente cuál era la mejora. Supongo que como todas las demás, ¿no? Que gaste menos y todas estas historias. Venga, come. Quiero ver también cuánto cuesta subir de esta historia. Creo, no sé si a lo mejor para subirlo también necesitamos componentes y para... No, bueno, aquí podríamos mejorarlo sin más del tirón. ¿Y qué dice aquí? Un fogón más eficaz nos permite cocinar comida con mayor eficacia, ya que ahorra combustible. Bueno, ahorraríamos combustibles en principio. Vale, voy a esperar un poquito a que se consuma este tercero, si es que se consume. Vamos a venir a ver la radio rápidamente. Y eso, mejoro la... ya mejoro lo que es la estufa. Vamos a ver si nos dice de que las temperaturas suben o algo. Vale, están escuchando Radio Pogoren. Lamentamos anunciar que nuestro colega Jovan ha muerto esta mañana. Un francotirador le disparó de camino al trabajo. Vale, tenemos la música y el tiempo de momento no cambia, así que va a ser igual. Dejamos la música puesta. Vamos a ver, yo creo que podríamos mejorar las dos cosas, ¿no? Como he traído componentes... En general, me da a mí que puedo mejorar las dos cosas. Tanto la cocina como esto. 16, 38... Yo creo que sí, creo que sí. No sé si pone ahí 38. Sí, vamos a mejorar esto. Y vamos a mejorar la cocina. Voy a mejorar primero esto de arriba. Para ver si se me gasta el combustible ese. Y también ya esperamos a por el evento. Este... Mira, creo que este es un nuevo personaje. Este creo que es el que es combativo, pues. No nos viene mal, ¿eh? No me acuerdo ahora cómo se llama. Vale, 16. Podemos hacer las dos cosas. Creo que sí, creo que este es un nuevo personaje. Y no sé por qué me da la sensación de que la melena que tiene... Es un nuevo personaje que vendrá. Tiene pinta de estar enfermo. Cansada... No, hombre, no. Date quieta. Pa' aquí. Triste, cansada y con hambre. Vale. Vale, entonces ahora... Cocinar esto supongo que costará menos combustible. Veis aquí que cuesta uno. Necesitamos, por cierto, legumbres, ¿eh? Verduras. Tenemos que encontrar en alguna cocina por ahí. Vale. Vete para arriba. Ahora sí que voy a tener que hacer otra cama, pero de momento aguantamos una noche, por lo menos. Aquí está, ¿veis? Este es el tío Roman, o Román, que es el tío que es combativo. Este sí lo vamos a pillar. Es bueno con las armas y creo que es más duro. Busco un sitio en el que esconderme. Los rebeldes me reclutaron, pero no quería matar a mis hermanos, así que me escapé en cuanto pude. Si me pillan, estoy muerto. Déjame quedarme contigo. Lo que no me cuadra mucho es que, aun siendo combativo, supongo que por la noche será mejor en la casa, en caso de tener arma. Sí, lo vamos a pillar. Pero, como dice aquí, que no quiere pegarse con los suyos, a lo mejor, por ejemplo, ir a matar a un bandido o algo así en una casa le joda, ¿eh? Pero de momento los lo vamos a pillar. Vamos a ver cómo has llegado. Ah, pues cansado solo, de lujo. Pero este es el malote, ¿eh? Y con dos chicas en la casa nos va a dejar alguna preñada, me da a mí, ¿eh? Bueno, a ver, vamos a ver. Tenemos que subir esto ya, tenemos que cambiarlo. Vamos a hacerlo, estamos a un grado solo, este se van a poner enfermo seguro. Ya he esperado demasiado, ha consumido bastante tiempo esto, así que vamos a mejorarlo sin más. ¿Y tú dónde vas? Me raya mazo esta zona de aquí, que para ir ahí, vienen y suben por aquí, como esto. Estoy enfermo y cansado y deciden hacer eso. Mira, viene sin más a sentarse, muy probablemente ponga aquí un sillón. Si me sobran ahora materiales, lo hago. Bueno, primero vamos a poner combustibles, vamos a encender esto. Mira, menos 5 grados de repente. Venga, enciéndete, vamos a poner 5 o 6 por lo menos. Y a ver, ¿cuánto nos queda? Podemos hacer una cama extra. Venga, sube la temperatura, que si no la jodemos, ¿eh? Mete para abajo. ¿Por qué no se mete en la cama? Coño, ha estado un segundo y se ha recuperado, joder. Pues sí que es bueno el tío, ¿no? A ver, podemos hacer... ...el sofá y la cama. Podemos hacer, yo creo que hasta las dos cosas. No, las dos cosas no. Vamos a hacer... ...el sofá de momento. Y lo vamos a poner justo aquí. ¡Madre mía! ¡15 grados, tú! Sí, sí, esto es seguro, ¿eh? O sea, yo creo que ya es comprobado. Además de que esto ahora es mejor y es más eficiente, da más calor. O sea, ahora ya no deberían enfermarse. Lo que pasa es que como los he tenido ahora bastante rato, a un grado, pues quizás mañana tengo alguno tocado. Pero bueno, tengo medicinas. Solo ahora necesito hacer rápidamente como sea un arma para que alguien por la noche me use balas y pues me espanta a la gente rápidamente, ¿no? Bueno, todos están bien ya. Lo único que esta tiene un poco de hambre, pero ya se esperaría para el día siguiente. Y vamos a pasar día. Sigue sin abrirse nos nada. ¿Veis como pone aquí Román entrenado en combate? Este lo vamos a dejar vigilando. Como veis, también tiene muy pocos espacios. Y vamos a tener que ir con Katia aquí. Porque al cruce de francotiradores, de momento no me voy a arriesgar. Casa abandonada, ya no voy a volver. Y supermercado tampoco. Así que se van a quedar vigilando... ¿Tres? ¿Dejo a los tres vigilando? Sí, vamos a dejar a los tres vigilando. Y vamos a ir a rebuscar con esta mujer al Chalén Ruinas. No me ha hecho ni un cuchillo a todo esto. Debería haberme lo hecho para defenderme en la noche. O para irme por ahí y defenderme... Cuando estoy buscando, ¿no? No sé si llevarme algo. Una ganzúa o algo para defenderme también. Voy a llevarme la ganzúa. Venga, por si acaso encuentro algo. Bueno, vamos a ver. Esta mujer sigue aquí. Mira, aquí justo me sale una ganzúa. La ve desde aquí abajo. Pues voy a subir, creo que... A ver, ¿puedo subir aquí arriba? Vamos a cerrar esto. Lo que os dije. Si vais a robar algo... Mejor... Siempre mejor que lo hagáis... De forma que no os escuchen. O sea, y que no vean nada distinto, ¿sabéis? O sea, que no vean la puerta abierta... Porque pensarán que hay alguien en casa. Vale. Esto lo necesitamos todo. Vamos a pillarlo. Voy a pillar dos de madera. Y seguimos. No me acuerdo exactamente qué es lo que me dejé. Vale, esto de momento pasamos. Ahora que está en la cocina... Podríamos ir arriba... Pero hay que tener cuidado con el otro. Vale, aquí hay un montón de componentes. Debería de haber venido con Katia... Solo a buscar los componentes. Vale, lo dejamos así de momento. ¿Qué podemos necesitar? Pues necesitamos comida. Y verduras. A ver si conseguimos alguna por ahí. Voy a llevarme los diamantes estes. Comida yo creo que enlatada o algo así... Es lo que más necesitamos ahora. Así que es probable que me vaya con estos componentes que tengo ahora. Con algo de madera si es posible. Pero bueno, si puedo gastar la ganzúa aquí arriba. Pero claro, tengo que llegar ahí arriba. Vale, esta de momento no se mueve de ahí. Creo que voy a arriesgarlo. Lo que pasa es que hay mucha distancia. Hay mucha distancia desde aquí hasta aquí. A lo mejor la tía me viene. No sé si arriesgarme. No, para, para, para. No corras. Bueno, menos mal que es la tía y hace el ruido suave. A ver dónde va. Vamos a estar atentos. Vale, se va para arriba. Vamos a aprovechar. Vamos a ir a la cocina rápidamente. No me acuerdo si ya les mangué todo, la verdad. ¿Está aquí quién? Vale, tenemos verdura. Solo es una, pero bueno, para algo nos valdrá. A ver hacia dónde va este. ¿Cuál es el recorrido de este hombre? Vale, se va para ahí. Cierro la puerta. Necesito subir. Se ha ido tan bien ella, ¿no? Va a ser muy arriesgado esto. Espero que haya puerta aquí. ¡Mierda! Vale, este está abajo y el otro está subiendo. Espero que no se asuste por esa puerta. Vale. Aquí podemos quedarnos. Vamos a ver si puedo conseguir llegar sin que el tío venga. Ahí se ve la pisada. Ahora tenemos que esperar a que se pire. Que baje para poder nosotros venir aquí, usar la ganzúa. Ver si tiene algo interesante ahí, como más verdura o lo que sea. Es un poco putada hacerlo así, pero... Estoy haciéndolo de esta forma para no matarlo, simplemente. Pero podría matar a este tío, ¿eh? Ella creo que no me va a hacer nada, pero él seguramente sí. Vamos, hombre. Vente para afuera. No se me habrá quedado dormido, ¿sabes? Sería un detalle de lujo que también, además de solo este sitio... Aunque no creo que los añadieran... Se pudiera meter en los armarios. Esconderte en los armarios. Oye, este tío no viene, ¿eh? Y no tengo mucho más tiempo. Voy a esperar un poco más. Como se me haya quedado dormido, menuda risa. Yo no creo que se haya metido en estado de... De invernación, ¿no? Es que no quiero arriesgarme porque no veo sus pisadas. Y si me arriesgo, me quedo a medio camino. Y me ve, ya viene a por mí fijo. Nos movemos un poco. Venga, vamos a arriesgar un... ¡Uy! Espera, 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 espera. Que he escuchado ya algún ruido. Es posible que estuviera fuera. Vale, no. Aquí está la tía. A ver si dice la tía algo y baja él. A ver. No me queda mucho tiempo, ¿eh? O sea, tengo que... Si es posible saltar por aquí... Mejor. Venga, hombre, que no me queda nada de tiempo. ¿Paisa no ovejas o qué? Yo creo que está durmiendo, ¿sabes? Ahora, escucha una puerta. ¿Dónde leches está? Me voy a tener que arriesgar. Me cago en todo. Sí, es que me queda solo una hora. Es que este está durmiendo, fijo. Mira, ahí lo está. Está durmiendo. Pasamos por encima de él. A ver qué pasa. Vamos a probar. Me cago. O sea, nada más abrir la puerta, cierra aquí. No, no me puedo quedar. Mierda. Sal de aquí. Sal, 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 sal. Sal, pírate. No, no vamos a matarlo. Vamos a irnos sin más. No, no te pegues con él, hombre. Es buena, ¿eh? Mira que no me hace nada. Vámonos sin más. No voy a matarlo, venga. De momento no voy a matarlo. Pero habéis visto qué buena es la tía. Bueno, espero que os haya gustado. Nos vemos en el siguiente.